Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más, seguimos en el Jedi Fallen Order, seguimos haciendo, sigo haciendo el resumen del reto basándome el Jedi Fallen Order en modo Ultra Hardcore en Condón de las Muertes, ¿no? Bueno, diréis, es que no está en Ultra Hardcore, tal, no sé qué, sí, os aseguro que sí, porque este reto lo hicimos en directo, aquí abajo en la descripción tenéis el link, y igual ahora no se ve, pero en las batallas se nota que de una estocada, de un bastonazo, por ejemplo, te quitan casi toda la vida, entonces eso en modo fácil igual te quitan una décima parte de vida, tal, no sé qué, ahora en modo difícil te quitan casi la vida, de la mitad o un poco más de la mitad, o sea, o sea, que eso es, eso es bastante importante, como veis, iba a decir, seguimos en Kashyyyk, pero no, no se ve, no puedes intuir, seguimos con 32 muertes, ¿vale? O sea, que sigo justo por el directo que lo, por el directo donde, del anterior vídeo, ¿no? donde lo dejé en el anterior vídeo, toda esta serie está en Twitch, aquí abajo en la opción tenéis el link, y si queréis que lo haga con otra, con otro juego, me lo dejáis en comentarios y veréis si es posible, si es rentable o si en algún momento me lo puedo plantear, cualquier juego es bienvenido, cualquier reto es bienvenido, porque así, tanto yo me lo paso bien, aunque me cabree, porque al final me cabreo, pero cuando yo me cabreo, vosotros reís, entonces es bueno. Bueno, como digo, seguimos en Kashyyyk, así que vamos, vamos a seguir, ¿no? 32 muertes, ¿vale? vamos a ir a lo que vendría a ser las muertes importantes, que es en el primer, en el primer guardián este, ahora tenemos aquí el, el guardián de la purga este, de con la vara, la vara doble, que aquí nos, no, he de decir, que me acuerdo que nos reventó, de 5 viales que tenemos, ya, aquí ya empezamos con 1 menos, o sea, con 2 menos, un poco de vida, aquí nos hace el ataque especial este, y en vez de utilizar la fuerza, que tenemos poca fuerza, hay que decirlo, la, la utilizamos, nos curamos, o sea, la utilizamos justo para curarnos, y cuando le queda, poca vida al guardián de la, de la purga, nos revienta, porque me acuerdo yo que, que me reventó. Utilizo la espada doble, ¿por qué? por el mero hecho de, no lo sé, bueno, sí que lo sé, cuando le doy a la tecla de B de 1, me saca la espada doble, y hay veces que, me, me, me molesta, más que otras cosas. Casi me lo cargo, me mata, ¿no? Vuelvo a ir, porque tengo que volver a ese punto, y ahora aquí ya, directamente me lo cargo. ¿Vale? Aquí seguimos, aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Seguimos en casi, tal cual, no sé qué, punto de habilidad, y ahora aquí, pues tenemos, un punto bastante importante, que es, eh, estos troopers contra arañas. Aquí esperamos a que los estos troopers se carguen las arañas, o las arañas a los de estos troopers, en vez de hacer, eh, esperamos a, para hacer third party, y, y nos cargamos al que toque. He de decir que, igual que en Cepho, sí que íbamos a por la rana, aquí en Kashyyyk, no vamos a por la araña. Porque no, no me apetece que me mate, porque en Cepho sí que se podía buguear la rana, como, como habéis visto en el vídeo anterior, pero aquí la araña no, entonces, pues, pues eso. No, no me apetece que me mate tropecientas veces. Aquí tenemos otro soldado de la purga, que nos lo cargamos, ¿vale? Eh, aquí, pues, seguimos, tal, no sé qué, aquí me paro varias veces, porque me pierdo, no sé, no sé por dónde ir. Por el atajo, pillar al atajo, y me pierdo varias veces. ¿Vale? Y ahora aquí, liberamos a los droides, bueno, estamos a punto de liberar a los droides, digo yo, a los Wookies, de Kashyyyk, ¿y qué pasa? Que viene el droide de seguridad. Al droide de seguridad nos lo cargamos fácilmente. Dejaré aquí abajo en la descripción, en la, en la, en, sí, en la descripción, la lista de, la lista de vídeos donde hacemos el gameplay bien, no aquí, que estoy saltando muchísimas partes, porque estoy, quiero resumir lo que vendría a ser el reto, y tal. El droide de seguridad nos lo llegamos a cargar, lo he pasado, pero veo que esto, estamos muy faques de vida, pero lo conseguimos, nos lo conseguimos cargar, ¿vale? Liberamos a los Wookies y todo el rollo. Volvemos para atrás a por una mejora del señor este. De B de uno, y ahora aquí, pues, no pasa nada, porque subimos, tal, no sé qué. Y llegamos al punto donde, aquí, pasa lo importante, ¿vale? Tal, no sé qué, droide de seguridad que no me matan. Y justo cuando vas a salir de, de Kashyyyk, esto es lo importante. Aquí nos cargamos a los lanzallamas estos. Bueno, no, creo, no, en la primera vez, los lanzallamas nos, no, y el droide de seguridad, los lanzallamas y el droide de seguridad nos matan. ¿Vale? Volvemos otra vez a subir. Nos cargamos a los lanzallamas, nos cargamos al droide de seguridad. Pero vienen, vienen soldados de asalto, ¿no? Que con los blasters, pues, me, me revientan. Como, como veis, me revientan, ¿vale? Volvemos a ir. Y ahora, pues, ya, entre, otra vez, entre los lanzallamas y el droide, pues, me revientan. Vuelvo a ir por segunda vez. Al droide de seguridad lo conseguimos, lo conseguimos piratear. ¿Vale? Lo conseguimos piratear. No, no, nos, nos curamos. Y ahora el de los blasters, pues, nos los cargamos. Y al piratearnos el droide de seguridad, pues, ahora es nuestro. Que eso no lo he comentado. Vamos contra el AT-ST. Pero el droide de seguridad no hace absolutamente nada. ¿Y qué pasa aquí? Que el AT-ST, cuando estamos a punto de cargarnoslos, porque nos queda muy poca vida, tira las granadas estas, que nos hace que nos quedemos en el sitio. Con la carga eléctrica y las granadas normales, pues, nos revientan. ¿Vale? O sea, guay. Volvemos otra vez para allí. Volvemos al AT-ST. Y va a decir, creo, creo recordar que nos vuelve a reventar. Estamos a muy poca vida, nos estamos curando y los blasters nos revientan. En vez de pararme, curar y todo, bloquear y todo eso, pues nos vuelve a reventar. Volvemos. Volvemos al AT-ST y me vuelve a matar. No hace falta ni que lo ponga, pero me vuelve a matar. Volvemos, tal, al AT-ST. Y ahora, esta vez, nos vuelve a matar. No, esta vez iba a decir, nos vuelve a matar. No, nos lo cargamos. ¿Vale? O sea, ahí, con el AT-ST estamos ya seis veces. Ya empieza esto a costar un poco. Liberamos Zeph, o sea, liberamos Kashyyyk. Liberamos los Gukis de Kashyyyk, mejor dicho. Tal cual. Y tenemos que volver a Zeph. Y voy a decir, bueno, no. Tenemos que ir a Zeph a por la siguiente tumba de Kujet. Que no me acuerdo cuál era. Pero ahora lo veremos. Al volver, pues, tenemos al Imperio. Como lo habíamos dejado en la anterior huida de Zeph, pues, teníamos al Imperio, ¿no? Ya tenemos que volver. Volvemos, nos cargamos a los que toque, tal cual. ¿Vale? Esto es seguir el recorrido. Sin más. No hay muertes. No tenemos ninguna muerte. Y ahora aquí viene lo importante. El Gormiti. Diréis, es que el Gormiti y tal. No. El Gormiti es este bicho. Aquí nos esperamos a que se mate entre ellos. ¿Vale? Y aquí, pues, intento pegarle fácilmente, ¿no? Sin utilizar la fuerza. Huyo. Tal. Me curo. Todo el rollo. Utilizo ahí la fuerza. Vuelvo a huir. ¿Vale? Y en el momento que dices, te lo cargas. Porque dices, en el momento que estás a punto de cargártelo, que tiene poca vida. Yo también tengo muy poca vida. Me pega otro, un patadón vital den. Y volvemos otra vez al punto. Volvemos al Gormiti de nuevo. Me lo vuelvo a intentar cargar. Y me vuelve a matar. Otro patadón. Pero ahora lo combina con doble manotazo. Y me vuelve a matar. Volvemos a ir al Gormiti. Ahora aparecen ya los soldados de asalto. Que me los cargo. Antes de cargarme al Gormiti, pues, me cargo a estos. Ya de paso, ¿no? Si los soldados de asalto a estos, pues, hacen daño al Gormiti. Pues, mejor que mejor. Y me mato al Gormiti. Porque huyo. Me curo. ¿Vale? Vamos a ver cómo lucho contra el Gormiti. Huimos. Tal. Utilizo la fuerza. Y me cargo al Gormiti. Perfecto. ¿Vale? ¿No? Hasta ahí bien. Creo que han sido dos, tres veces las que he ido al Gormiti. No lo sé. Tenéis las muertes ahí. ¿Vale? Y ahora aquí digo, aquí hay un ascensor, tal, no sé qué. Y no lo cojo. No cojo el ascensor. Porque soy listo. Me cargo a estos. ¿Y qué tengo aquí delante? Este es el ascensor que digo, no cojo. Porque soy listo. Soy más listo que el juego. ¿Y qué pasa? Tengo el soldado de la purga. Que con los blasters. Me revienta. ¿Vale? Y una vez me ha matado ese soldado de la purga. Volvemos al punto anterior al Gormiti. Por haber sido listo yo y no haber cogido el ascensor. Entonces tengo que volver al Gormiti. Que me mata una vez. No. Otra vez. Bueno, otra vez no. Esta vez me mata solo una vez. Y nos lo cargamos. Volvemos a cargarnos a estos soldados de asalto. Y aquí. Otra vez. Cuando vuelvo. Digo. Voy a coger el ascensor. Por lo que vuelva a pasar. Que volvemos. Justo donde volvemos. Al punto donde iniciamos. Y ahora aquí. Digo. Pues medito. Tengo el punto de guardado. Cojo el ascensor. Y subo para arriba. Porque así. Si me mata el Gormiti. Este ascensor ya lo tengo desbloqueado. Y no tengo que volverlo a hacer. Bueno. El Gormiti no. Si no. Si me mata el señor este. Pues. Ya. No tengo que volver a matar el Gormiti. Al soldado de la purga. Me lo cargo. Vale. Y. Tenemos en el lugar del siniestro. Aquí en el lugar del siniestro. Pues. En vez de ir a por los Gormiti. Y tal. Vamos a un lugar. Secreto. Entre comillas. De Cepho. Para desbloquearlo. Y tal. Con. Vamos con 43 muertes. Vale. Aquí. Pues. Lo desbloqueamos. Todo el rollo. Todo lo que sea. Y. Aquí. Estos. Con los Blasters. Nos revientan. Pero. Volvemos otra vez. A las Cuevas de Hielo. Tal cual. Tenemos. A la cabra. Que. Nos mata. La cabra. Siempre nos tiene que matar. Vale. Volvemos a la cabra. Nos la cargamos. Y tenemos ahí. Un soldado de la purga. Que. Nos mata. Vale. Sin más. Volvemos al soldado de la purga. Porque vamos por aquí. Ya no por tesoros. Sino por un atajo. Porque. Para desbloquear el mapa. Ahí. Nos vuelve a matar. El soldado de la purga. Volvemos. No se. Ya las muertes que llevamos. Por soldados de la purga. Pero ahora aquí. Ya conseguimos. En vez de ahí. Utilizar el ataque. El ataque de la fuerza. Correcto. Utilizo el incorrecto. Y. Creo. Que nos lo cargamos. Esta vez. Creo que sí. Ahí. Nos protegemos. Una vez que nos hemos protegido bien. Pero. Nos vuelve a matar. Volvemos a ir a por él. Y. Esta vez. Lo que hacemos es. No matarlo. Si no. Nos matamos en el borde. Y lo empujamos. Y cae. O sea. Somos más listos que ellos. Vale. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Aquí nos aparece. Un nuevo gormiti. Que. Lo que decido es. No ir. No matarlo. O sí que lo mato. O me mata él. No me acuerdo. Vamos a verlo. Aquí. El vial. Lo típico. Que pides el vial. Y te saca. La espada doble. No pasa nada. Espada simple. Esquivamos al gormiti. Esquivamos el gormiti. Lo esquivamos. Y. Lo consigo matar. Vale. No pasa nada. Tal cual. Vale. Y. Ahora aquí. Sin vida. Vuelvo a ir. A los soldados asaltos estos. Que. Me habían. Matado la primera vez. Y me matan. Vale. Volvemos otra vez ahí. Y ahora. ¿Qué me mata? Me matan las ratas. Porque se combinan entre ellas. Y me matan las ratas. Vale. Seguimos las cuevas de hielo. Tal. No sé qué. Aquí no me mata nadie. Y una vez tenemos las cuevas de hielo desbloqueadas. Pues salimos al lugar del siniestro. En el lugar del siniestro. Tenemos gormiti y las ratas. Aquí. Aquí esto se complica bastante. Pero consigo. Conseguro. Conseguro que me maten. La primera vez. ¿No? Conseguro que me maten. Voy al gormiti. Pero aquí. Hago. Esquivar. Y todo el rollo. Esquivo las ratas. Esquivo el gormiti. Ahí se salto de la rata. Está guay. Conseguro que el gormiti se vaya. Por ahí. Mientras. Me cargo a las ratas. Me curo. Todo el rollo. Y ahora. Voy a ir a por el. Ahora. Digo. Voy a por el gormiti. Porque lo intento. Buguear. Con. Con el escenario. ¿No? Con. Con el terreno. Me cargo al gormiti. Y una vez. Tal. Me cargo al gormiti. Voy a por el secreto. Todo el rollo. Y. Vale. Ahora. Aquí. Tenemos el. Los droides. Estos. De seguridad. Que estos. Me acuerdo. Que me matan. Este explota. Y. Y me revienta. Perfecto. Y tengo que volverme a pasar el gormiti. Y las ratas. Y todo el rollo. Pero. No me matan. Volvemos. Están. No sé qué. Volvemos al mismo punto. Donde estábamos. Recuperamos. La salud. Y todo esto. Y. Seguimos. Seguimos por aquí. Tal cual. Y ahora aquí. Conseguimos. Una nueva mejora. Del. Del señor este. Antes. Antes. De ir a por la mejora. Hay que. Hablar de. De este punto. Que son. Dos droides de seguridad. Y un. Y uno con los blasters. ¿Vale? El de los blasters. Es el primero que me cargo. Y los dos droides de seguridad. Al final. Consiguen matarme. Vale. Esto lo paso. Volvemos al punto. Del este. Hago lo mismo. Me. Mato primero. Al de los blasters. Y luego voy a por los droides de seguridad. Una vez. El primer droide de seguridad. Tiene. Bajo la vida. Lo pirateo. Con BD1. Y ahora. Esquivo al otro. Entonces. Mientras esquivo a uno. El otro droide de seguridad. Le da a él. Vale. Conseguimos la mejora de. De BD1. Tal no se que. Y ahora. Una vez. Tenemos. Tenemos la mejora. Que podemos subir por las tirolinas. Vamos a por el. A por el vial. Que está. Aquí en esta tirolina. Cuando. Cuando te has cargado. Esos guardias y tal. Tenemos la tirolina aquí. Que tenemos el secreto. Y el vial. Y entonces. En vez de. Pasamos de tener. Cinco viales. A tener seis. Vale. Seguimos el recorrido. Tal no se que. Y ahora tenemos aquí. El soldado de la purga. El soldado de la purga este. Aunque lo bloqueamos. Y tal. No tenemos fuerza. Y nos revienta. Vale. En una de estas. Nos revienta. Era de esperar. Vale. Volvemos a por el. A por el soldado de la purga. Pero. Aquí la cagamos. Porque abrimos un atajo. Que teníamos antes. Y los droid de seguridad. Me revienta. Y si no son los droid de seguridad. Es el. Luego el soldado de la purga. Porque como veis. Tenemos poca vida. Y el soldado de la purga. Pues nos. Nos caza. Creo que. Si. Nos caza. Ahora aquí. Lo que hacemos es. No abrir el. No abrimos el atajo. Y vamos directamente. Por el soldado de la purga. Que nos vuelve a cazar. Volvemos a ir a por el soldado de la purga. Que. Esta vez. Lo conseguimos. Matar. Si. Esta vez. Lo conseguimos matar. Vale. Perfecto. Tenemos punto de control. Tenemos secretos. Tal cual. Ahí. La. Aquí quiere decir. Que la gravedad. Es mi mayor enemigo. Como veis. Y. Me caigo. Me caigo. ¿Verdad? Es aquí. No. No. Bueno. Da igual. Punto de control. No. Tal. Lo que digo. Y. Primera vez. Que vamos a por las. Bueno. Segunda vez. Que vamos a por la segunda hermana. Aquí. Vamos a pasar el. El esto rápido. Porque aunque está en modo difícil. Dices. No me la puedo. No me la puedo cargar. Tal no sé qué. Pero. Lo conseguimos hacer. De forma. Tal increíble. Que le quitamos justo. La mitad de la vida. Bueno. Más de la mitad de la vida. Como digo yo mismo en el vídeo. Y. Ella. Nos deja con un vial. Entonces. Lo hacemos bastante bien. Vale. Aquí nos cuenta la historia. De que. Eh. Cereyunda. Le traicionó. Que está a Estrila. Tal. No sé qué. La padawan de Cereyunda. Que es la que nos está ayudando. Conseguir el holocrón. Y todo el rollo. Vale. Bla bla bla. No. Ahora nos interesa. Y. Entramos otra vez. En la. En la tumba. Así que. Eh. Aquí acaba. El tercer directo que hicimos. Pasamos al siguiente. Que estamos en la tumba. Aquí. Morimos. Antes de nada. He pasado. He pasado muy rápido. Vale. Estamos en la tumba. Y. En la. En la primera muerte. La recibimos de. Un. Un guardián. Y su. Y su patada vital dent. Verdad. La primera muerte. Es. Del guardián. La patada vital dent. Hace doble patada. Y. Nosotros. Seguimos esquivando. Pero. Nos. Revienta. Verdad. Puñetazo. Tal. No sé qué. Pam. Pam. Patada. Y. Y una vez. No. No sé cómo he muerto. La verdad. Tenemos poca vida. Y ahora. El. Me meto por ahí. Para volver. Y de alguna manera. Muero. De alguna manera. Muero. Porque como. Como veis. No. No se ve. No se ve. Porque no tengo. No tengo vida. Y. Y muero. Por un bug del juego. Muero. Pero yo cuento la muerte. Porque. Porque. Es así. No. Cuento la muerte. Porque he muerto. Entonces. Vuelvo a ir. Aquí me cuenta. Que he muerto. Por el. Por el guardián. Pero vale. Te lo compro. Ahora me cargo al guardián. Y. Estamos otra vez. En la. En la siguiente tumba. Aquí. Tenemos. Puzzles. Que resolver. Y tal y cual. Que nos voy a. Nos los voy a contar. Ahora mismo. Vale. Pim. 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 Y ahora. Aquí. Vuelvo a morir. Con el soldado este de la purga. Porque me acuerdo. Este soldado aquí. Me pega por la espalda. Este soldado de la purga. Porque me queda un panado. Diciendo cosas. Y pues pasa lo que pasa. ¿No? Y ahora aquí. En teoría. Me cubro. Y cuando voy a saltar. Me revienta. Vale. Pero. Volvemos a por ese soldado de la purga. Que. Ahora. Conseguimos. Matarlo. Vale. Le quitamos ahí la protección. Y digo yo. Pues lo voy a tirar por el acantilado. Igual que hice en el anterior. Pero. Eh. No lo consigo. Y. Eh. Me lo cargo. Me lo. Le doy por la espalda. Y me lo cargo. Vale. Seguimos con la tumba de Cuyet. Pa. 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 Todo esto aquí. No pasa nada. Y ahora aquí tenemos. Otro soldado de la purga. Que. Aquí. Conseguimos. Que no nos mate. Ni. Ni las. Ni las ratas. Ni el soldado de la purga. Porque esquivamos tal. De tal manera. Que las ratas. Salen. Por donde pasamos. Pero las. Esquivamos. Y conseguimos. Eh. No matarlo. ¿No? ¿Ves? Esta rata sale. La esquivamos. Y conseguimos. Que vaya a por él. Porque. Porque. La esquivamos. De tal manera. Que. Que las ratas. Van a por él. Mientras está. Con las ratas. Pues nosotros. Le pegamos. Sale mal. Y. Eh. Lo matamos. ¿Verdad? Espérate. Porque igual me ha adelantado. Si. Si. Lo conseguimos matar. Y no morimos. Ahora tenemos aquí. No tenemos viales. Que es lo que estoy diciendo aquí. Y ahora. Pues. Esto lo conseguimos hacer. Pin. Pam. Pam. Vale. Todo esto. La tumba de Cuyet. Pam. Pam. Y ahora aquí. Pues nos enfrentamos. A. Varios soldados. No. Estamos ya justo. En. 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 El centro. De la tumba de Cuyet. Y tenemos a varios soldados de salto. Aquí. Que pasa. Pues que. Morimos varias veces. No por estos. Porque estos son fáciles. Pero dices tú. Vale. Vienen. Vienen con la nave. Pero que viene. Un. Uno de. El soldado de. De la purga. Estos. Que me pegan bastante. Estimulante. Y. Un soldado. Normal. Con un garrote. Le damos al estimulante. Este. Hace el ataque especial. Me pega dos veces. Y cuando me lo voy a cargar. Me pega el soldado de la purga. Y me remata. Vale. Volvemos otra vez ahí. Nos cargamos a todos. Vamos a por el soldado de la purga. Y. Tenemos poca vida. Que no nos dejan ni curarnos. Nos curamos. Mágicamente. La verdad. Pero. El soldado de la purga. Pues. Viene a por nosotros. Y nos lo. Nos lo cargamos. Bueno. Recuperamos vida. Y. Si. No. He de decir que. Si. Me acuerdo que. Si que me. Me mata. Esta vez. Si que me mata. Vale. Pam. Vale. Esta la nave ahí. Que dices tu. No. No pasa nada. No. Con la nave. La nave es para el final. Cuando. Y mientras nos curamos. Nos pega el soldado de la purga por detrás. Y nos mata. Volvemos otra vez. Ahora. Pues vamos a pasarlo. Nos vuelven a matar. Nos vuelven a matar. No se ya. Creo que son cuatro veces. Volvemos a hacerlo. Y. Esta vez. No nos mata. Vamos a poner. La vez que. Que. Que le matamos a él. Aquí nos protegemos bastante. Y nos mata. Y ahora aquí. La nave. Pues nos intenta pegar. Pero. Le pega a la cuerda. Y nosotros caemos. Tenemos un nuevo flashback. Que es para atraer. Atraer objetos. Hacia nosotros. Y ahora aquí. Pues seguimos la tumba de Cuyet. Tal. No se que. Vale. Todo eso. A ver. Un segundo. Si. Vale. Seguimos la tumba. Pensaba que había contado una muerte de más. No. Pero seguimos la tumba de Cuyet. Y ahora aquí. Tenemos otro guardia. Que. Eh. Nos. Lo hago mal. Porque me acuerdo que este soldado. Lo hago mal. Pierdo muchos viales. En poco tiempo. Y decido que me mate. No. No creo que lo consigo matar. Tengo muy pocos viales. No me quedan viales. Cuando acabo. Empiezo el guardia. Con seis viales. Y salgo. Con cero. Entonces he perdido viales. O tonterías. Lo que viene ahora. Aquí necesito bastantes viales. Pero aquí lo que hago es. Coger. Al. Droid de sonda. Creo. No. Creo que ni llego a cogerlo. Ni llego a. A hacer nada. Y me matan de un golpe. Me mata el droid de sonda. Vale. Vuelvo a ir para allá. Vuelvo ahora con el guardián. Pero con cinco. Con cinco. Viales. Me lo cargo. Sin que pase absolutamente nada. Y ahora. Cojo. Al droid de sonda. Bueno. Me los cargo a todos estos. Con el droid de sonda y tal cual. Me cargo a esos cuatro store troopers. Me cargo al primer droid de sonda. Me cargo a este segundo. Que dices tú. Lo agarras. Lo atraes hacia ti. Y lo tiras contra ellos. Habiendo otro droid de sonda detrás. Lo intento hacer. Sí. No me sale. Entonces me lo cargo. Y ahora me voy a matar a estos. Estos me los cargo. Creo que no me. Creo que no consigo. No. No me matan. Creo que consigo que no me maten. Empiezo con cinco viales. Me cargo. El último droid de sonda. Y. Ahora me cargo. Al. Bueno. No me lo cargo yo. El droid de sonda. Se carga al soldado de la purga. Así que esto me lo consigo pasar. Sin morir. En fácil. Esto. Tardé. Creo que seis o siete veces. Seis. Seis o siete intentos. No tenía viales. Tengo que aclararlo. Pero. Aquí. Con viales. Lo he conseguido hacer. Vale. Aquí conseguimos salir de la tumba de Cuyet. Tal. No sé qué. Seguimos. Nos enfrentamos al Gormity. Porque me va a enfrentar. Pero. Esta vez. Me lo cargo. Sin absolutamente. Nada. Vale. Seguimos por aquí. No. Seguimos la tumba de Cuyet. Tal. No sé qué. Nos cargamos al. Al guardián este. Y este guardián. Patado en Vitalden. Y nos vuelve a matar. Casi. Casi. Hago una muerte por guardián. O cosas así. Vale. Nos cargamos al guardián. Hacemos el puzzle aquí. De las velas. Y todo el rollo. Que. En el. Bueno. Aquí el puzzle. De las velas. Lo voy a dejar. Porque. Lo voy a explicar. Porque. Cuando lo hice. En fácil. Lo hice de tal manera. Que lo bugue. Y lo hice bien. Vale. Aquí lo que hay que hacer. Es. Consigues de esta pared. Una vela. No sé. No sé lo que pasa ahí. Tenemos el imán activado. Vale. Que se ve ahí. Cogemos la vela. La tiramos. La vela se queda ahí. Sobre el. Sobre el imán. Cogemos. Ahora ahí. Saltamos eso. No. Cogemos el. La vela. La vela. Saltamos. Y la tiramos. Sobre la. Sobre las raíces. De la cuerda. Esta vez. No pasa bien. Ahí. Lo bugueo. Tal no sé qué. Coge la vela. La tiro bien. Esta vez. Sobre las raíces. Entonces. La cuerda se cae. Y la bola. Se. Se libera de ahí. Obteniendo. Activando la tumba de Cuyet. ¿No? Tenemos la. La segunda tumba. De Cuyet. Hecha. Y ahora viene. Lo. Lo importante. Que al salir. ¿No? Al salir. Salimos de Cefo. Tal no sé qué. Al volver a la nave. ¿Qué hay? Hay unos cazarrecompensas. Los. Los. Bastiones de. Haxion. Creo que es. Si mal no recuerdo. Que. Creo que era ese nombre. A ver. Es aquí. ¿Vale? Aquí tenemos al. Bastión de. Haxion. En este. Que son cazarrecompensas. Que nos quieren atacar. Por ahí no podemos volver. Que digo yo. Tiro por ahí. ¿No? No me enfrento al. Al cazarrecompensas. Pero no. El cazarrecompensas. Pues. Casi nos lo cargamos. Bueno. No. Creo que ni. Casi. Ni. Casi. Ni. Ni. Ni nada. Cuando voy a curarme. Me ataca. Y. Ya. Me duermo. Y tal. Y nos lleva al planeta. De. De Haxion. Aquí. Hacemos todos los. Puzzles y tal. No. 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 No tenemos muertes. Vale. Los. Los. Puzzles. Obtenemos a B de 1. Tal cual. Y ahora aquí viene lo importante. Puntos de guardado. Siempre son importantísimos los puntos de guardados. Y ahora aquí tenemos el ring. El ring este que nos vamos a parar aquí un momento. Voy a parar el este un momento. Porque aquí. En modo fácil. Es muy fácil. Que. Ahora lo veréis. Porque es muy fácil en comparación al difícil. Pero en modo difícil. Estuve como. Como 100 intentos. O 110. Entonces. Ya veréis. Lo. Lo que intento hacer. Que. Lo. 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 Lo explicaré lo que hago. Que. Hago una pequeña trampita. Para. Para seguir con el reto. Pero. Pero eso no. Aquí pues. Vienen. Bichos. De cada uno de los planetas. Ahora. Ahora lo veréis. Porque lo. Lo voy a enseñar. ¿No? Decide. Que es buen momento. Para apostar. Los. Los. Los cacer convences. Apuestan contra mí. Tal. Me tiran mi juguete. Que es la. La espada láser. ¿No? Me devuelven la espada láser. Para que me enfrente a ellos. Y tenemos. La rana. La rana de cefo. Bueno. La. La rana de bógano. ¿Vale? Las pulgas. Que aquí. Las pulgas. Pues nos las cargamos fácilmente. Tal cual. ¿No? Me cuesta. Me cuesta cargarme la rana. Tenemos a las reptadoras. Y a las pulgas. Cuando nos hemos cargado. A las. A las libélulas aquellas. Y a la. A la rana. Nos vienen las pulgas. Las arañitas estas. De Kashyyyk. Y las pulgas esas. Y una vez. Nos hemos cargado. A todo esto. O cuando. O por. Timing. O por tiempo. O por. Cuando nos los hemos cargado. Nos aparece. La araña grande. De Kashyyyk. Y el. El este. De. De. De cefo. Creo que era. El gormiti. ¿Vale? Aquí vamos a ver. Como. Me lo intento cargar. Pero. Me revientan. Empezamos con 64 muertes. Y ahora aquí. Voy a pasarlo así rápido. Porque. Es. Como ya he dicho. Son. 64 muertes. Son casi 100 muertes. Empezamos con 64. Repito. Estoy pasando a full. El este. El. El directo. 120. Llevamos 120. Y todavía no he acabado. ¿Vale? Aquí lo que hago es. Acabar el directo. Con 121 muertes. Empiezo el tercer directo. ¿Vale? O sea. Con 121 muertes. Empiezo el. El tercer directo. Digamos. Empiezo. Un. Segundo directo. Porque ya me. Después de. 60 muertes. Ya me he cansado. De morir. ¿No? Y decido abrir otro. Otro directo. Otro día. Sigo el directo. Estoy. No sé cuánto tiempo más. Y sigo muriendo. Después de. Hora y media. Muriendo. Casi. Después de estar. Casi dos horas. Muriendo. Cuando en un. Segundo directo. Decido. Cuando ya llevo. 100 muertes. Bueno. Empiezo con. 160. Si. Cuando. Vamos a pasarlo para atrás. Cuando llevo. 159 muertes. Que no son ni 100 muertes. No son ni 100 muertes. Hay que decirlo. No son ni con 100 muertes. Lo que decido es. Coger. Y en vez de. De gran maestro. Lo paso a modo historia. Vale. Que el tiempo de desvío es mayor. El daño recibido. Es menor. Y la agresividad enemiga. Es mucho más bajo. Lo estaréis viendo. Aquí. Que lo pongo en modo historia. Y entonces. Cojo. En el contador de muertes. Me pongo entre paréntesis. Un 0. Porque son las muertes. Que habría hecho en modo fácil. Intento ir a por ellos. Vale. Después de. 96 muertes. Pues decido hacerlo. Y ahora aquí. Cojo. Y me lo vuelo. Una vez me los he cargado a todos. Lo he pasado rápido. Porque. Porque bueno. Lo he pasado rápido. Pero. Merece la pena verlo. Como en. En difícil. Me estarían atacando. Y aquí. Pues como que. No vienen a por mí. Paro al gormiti. Me puedo cargar a la araña. Sin más. La rana. Y todo esto. No me han hecho. Ni daño. Aquí el gormiti. Pues. Me lo puedo cargar. Perfectamente. Sin más. O sea. No. No me hace daño. Entre. Entre todos los bichos. Me han quitado. Pues. Ese porcentaje. Este porcentaje. Que veis de muerte. Ni viales. Me han quitado. No. Es solo este porcentaje. En modo fácil. Entonces. Pues. Una vez. Me. 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 Los cargo. Vuelvo a ponerlo. En gran maestro. Y ahora aquí. Pues. Decido. Pues. Modificar. Este contador de muertes. Para indicar ahí. Que he muerto. Que no he muerto. Ninguna vez. El cazar recompensa. Este. Ya está en difícil. Me mató una vez. Le sumo la muerte. No. No le sumo la muerte. No le sumo la muerte. Pongo aquí. Esto. Esto es muy simple. En la muerte. La de antes. La debería haber contado. Esto es muy fácil. Que. Una vez. He ido al. Una vez. Lo he puesto en modo fácil. De las cuales. Cero muertes. He hecho. Vale. Ahora. Si que cuento. Las dos muertes anteriores. Y ahora. Una vez. El. El cazar recompensas. Me lo cargo. Y pues. Nos. Huimos de ahí. Aquí. Ahora aquí. Pues. Vamos. Otra vez. A Kashi. A portar full. Vale. Y. Habiendo. Vuelto a Kashi. Empezamos. Este vídeo. Con. 32 muertes. Porque. Iba a decir. Lo voy a dejar aquí. Pero no. Vamos. Vamos. Voy a seguir. Voy a acabar este directo. Y ya está. Este sería. El quinto directo. Pero lo que. Iba a decir. Que. Empiezo el directo. Con 32 muertes. Y ahora. Con Kashi. Llevo 162 muertes. Que si. Lo he puesto una vez. En fácil. Para el ring. Pero de las cuales. Solo he muerto. He muerto cero veces. O sea que. Bien. Vale. Aquí no hay nada. Volvemos a Kashi. Tal. No sé qué. No. No morimos ninguna vez. Todo esto. Me lo. Me lo conozco. Más o menos bien. Vale. Los puntos de guardo. Y ahora. En este punto. Tenemos. Otro soldado de la purga. Que. Nos revienta. Vale. Nos cargamos a ese. Tal. No sé qué. El soldado de la purga. Este. Iba a decir. No. Que. No está. Este soldado de la purga. Pues. Nos. Ese. Ese cañonazo. Nos revienta. Vale. Volvemos otra vez. A por él. Nos vuelve a matar. Volvemos otra vez. A ir a por él. Y ahora esta vez. Nos lo cargamos. Vale. Seguimos a. Seguimos Kashi. Tal. No sé qué. Aquí vamos por el caracol. Somos listos. Esto. Nos lo cargamos. Estamos justo. Cerca del árbol de la vida. Seguimos. No nos mata a nadie. No. No hay nada interesante que decir. Vale. Y seguimos por aquí. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Vale. Esto lo hacemos. Lo hacemos fácil. Porque esquivamos. Y todo el rollo. Vamos. Y entre el caracol. Y la rana. Ahora. Que es lo. Lo que no comento del ring. Que aquí por ejemplo. En los planetas normales. Los enemigos. Se atacan entre ellos. En el ring. No. En el ring. Solo me atacan a mi. Que eso ya es. Es. Es importante. Aquí estamos en el lago del origen. Y aquí decido ya. Acabar el directo. No. Vale. No. Seguimos. Tal. No sé qué. Hago el lago del origen. Decido ir a por estas dos arañas. Así. De. De jajas. No consiguen matarme. Lo hago bien. ¿No? Encontramos a Tarful. Y. Vamos al árbol de la vida. O tenemos otro. Otro vial. Que de seis. Pasamos a tener siete. Y. Aquí no pasa nada. Y decido dejarlo. Aquí. En este punto. A ver. Vale. Este. En este momento. Es gracioso. Porque a vosotros. Aunque vosotros no lo veáis. Yo aquí me asusto. ¿Por qué? Fácilmente. Yo aquí. Me cargo a todos estos. No. Me cargo a este. A este soldado de asalto. Que viene por aquí. El de. El del cohete. También me lo cargo. ¿No? Me cargo a estos dos. Me cargo a este de los blasters. Fácilmente. Y no hay nadie. No hay nadie. Mientras estoy ahí contándolo. Aparece uno por detrás. Que me asusta. Al cargar el ataque especial. Y me lo cargo. Pero lo gracioso ahí. Es que. Me asusta. Pero no había. No había nadie. Aparece de la nada. Y encima. Cargando el especial. Que hace. Que me asuste. Aquí. Es decir. Que si no lo habéis visto. Aquí en este punto. Me dejo un secreto. Porque mira. Veis ahí que brilla. Por eso es un secreto. Que me lo dejo. Pero. Pero. Pero mira. No pasa nada. Porque no estoy en los secretos. Ni nada. Todos esos secretos. Y tal. Los consigo en. En la lista de reproducción. Que dejaré aquí abajo. Aquí tenemos. Otro soldado. De la purga. Que este. Me lo consigo cargar. Porque. Lo. Lo espanto. Y me lo consigo cargar. Y aquí tenemos. A la segunda hermana. No. A la novena hermana. Que la novena hermana. Nos. Nos hace que. Todo lo que hemos subido. Desde el lago. Desde el lago del origen. Lo bajemos. Con. Con el tobogán ese. ¿No? Que este momento. Está muy chulo. Este momento. Lo tenéis que ver. Está muy chulo. Y si podéis jugar el juego. Recomiendo el juego. ¿No? Está muy chulo. Porque la iluminación. Y todo el rollo. Y todas las enredaderas. Y todo esto. Pues está. Está muy chulo. Está muy bien hecho el juego. ¿Vale? Tal cual. Seguimos. Y aquí. Igual que la primera vez. Que hice el. Que jugué el directo. Dejo el directo aquí. O sea. Justo. Igual que. Lo jugué en fácil. Aquí en difícil. También decido dejarlo en el mismo punto. ¿Por qué? Porque aquí arriba. No sé si se ven. Hay tres arañas. Y un caracol. Y entonces digo. En vez de arriesgarme. Cojo y lo dejo aquí. Pero. Yo también. Voy a dejar este vídeo por aquí. Justo. Va a ser. Como. Una tradición. Dejarlo en este punto. ¿No? Empezamos. Este. Este resumen. En esta segunda parte del resumen. Con. 32 muertes. Y lo acabamos con. 164 muertes. De las cuales. Cero. En modo fácil. Que lo he puesto una vez. Este método. Voy a ponerlo en modo fácil. Cuando me canso de morir tanto. Lo utilizaremos más adelante. También. Pero ya lo veréis. Así que. Habiendo acabado. Esta segunda parte. Del resumen. Vamos a dejar el. El. El vídeo por aquí. Recordar que estamos. Todas las tardes en Twitch. A partir de las. Cuatro y media de la tarde. Hora española. Que se os mola. Este tipo de. Estamos en Twitch. ¿No? Aquí abajo. Como siempre digo. Aquí abajo. En la descripción. Deéis el link. Tanto de Twitch. Como de mis redes sociales. Y que se os mola. Este tipo de retos. Este tipo de. De retos. Así de muertes. Que lo juegue. Calculando las muertes. Calculando. Cositas. Dejar aquí en abajo. En los comentarios. Retos. Juegos. Y más ideas. Que podáis tener. Que yo os comentaré. Les echaré un vistazo. Y comentaré. Si me apetece hacerlo. Si lo tengo pendiente. Si me parece interesante. La idea para hacerlo. Y todo este rollo. Así que. Gracias por pasar. Gracias por quedaros. Hasta aquí. Y todo esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chavales. 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 ¡Suscríbete!